En realidad, no tengo destino, ¿por qué no me adelanto en el pecho este amor? ¿Por qué? Si me entis otra vez, si me entis otra vez, y volvés a ver. Yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a besar, aunque me amas. Yo sé que es tu amor real, que es la tuve vida y mi perdición, ¿por qué? Me atormento a tu amor, y me atormento a tu amor, y te odio cada vez, y por qué con el alma en tu brazo, me abrazo a tu brazo, si no. Yo te volví.